Calles vacías y oscuras, me fijo en todos lados, caminando con cordura Aquí hay muchos hablando y traicionando como Judas, yo me quedo con los míos, rapear es nuestra cura Los que me conocen ya saben que comparto, tú espérate sentado que ya llegará tu parte Aquí hay mucho tonto esperando que lo partan, mientras tanto entre tantas me levanto y me hago grande Espera que poco a poco se expande, que el problema es grande, me hago más fuerte Aún sigo siendo preso de la cárcel de mi mente, pero aquí encerrado tampoco se está tan mal Estoy en incremento y fresco como menta, por mi conocimiento con cimientos hago tanto Te miento y me invento sentimientos entre tantas, llevo el peso de la carga a cargo de mi espalda Sigo rapeando desde junio hasta mayo y en ninguno de mis temas voy diciendo soy de calle Has metido el pie de pleno en el hoyo y en quien más confiabas al final es el que falla Peleo en el infierno, terreno del diablo, hablo solo de lo que estoy acostumbrado Pasé un tiempo estando encerrado y ahora estoy como Django desencadenado Estoy en el principio esquivando muchos necios, no trato con desprecio los que están desde el inicio A veces estoy al borde del precipicio y es como la peli, la muerte tiene un precio Con lo que me han dado aún tengo motivación, la vida te da palos pa' que aprendas la lección A veces me siento en una peli de acción, pero no hay final feliz, lo guardo para otra canción Solo unos momentos me separan de la gloria, solo unos metros me separan de la escoria No tengo trayectoria, pero cuento mi historia, otro que está en saliva insultando a alguna exnovia Guardo distancia, pero no es equidistante, salvo la tentación de sentirme arrogante Confundo el psicólogo con hablar al parlante, pero si suenan mis versos veo mandíbula vaciente No camino en llamas, pero mis frases calientan, no he llenado estadios, pero los míos me alientan Camino por mí, las pesadillas me atormentan, yo no veo lápidas, veo las vidas que cuentan Sueños e ilusiones que se acercan en la noche, se pelan los cables, pero nunca veo el cobre Tener putas y drogas no te volverá más hombre, hay que alzar la cabeza en los días ocres No quema el sol, si lo hace la esperanza, mi alma siempre noble, no conoce la venganza El día está claro y mi tormenta no amansa, mi cabeza se duerme y mi corazón no descansa Suenan los bombos y me encierro entre las cajas, viven como mulas a base de soltar paja Los veo de frente y nunca vi una amenaza, pero es a mí mismo a quien trato de dar caza Como una presa indefensa me mantengo, tengo el talento pero no le tiento al tiempo Siento el eco, dejo de ver los intentos, psicosis me domina, estoy muerto por dentro ¡Suscríbete al canal! Gracias.